de la noche. Ambiente muy agradable para esta jornada de lunes. Arrancamos la semana con un cielo parcialmente nublado. La temperatura en el transcurso de la tarde estaría alcanzando los 22 grados centígrados. En el transcurso de la noche nuevamente se va a sentir el ambiente fresco. El termómetro estaría oscilando de los 16 a los 17 grados centígrados. Como lo estamos viendo, la probabilidad de precipitación es muy baja y la humedad relativa en un 77%. Para el día de mañana martes también estaremos amaneciendo con ambiente agradable, fresco, 16 a 17 grados centígrados. Un cielo parcialmente nublado, muy baja la probabilidad de precipitación. La temperatura máxima de 23 grados centígrados. Nuevamente en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura. El termómetro marcando 18 grados centígrados a las 22 horas. Para el día miércoles nuevamente incrementa la nubosidad, aunque también tenemos el pronóstico de lluvia en un 10%. La temperatura máxima de 22, mínima de 19 grados centígrados. El día jueves, como lo estamos viendo, tendremos un cielo parcialmente nublado. Incrementa la probabilidad de precipitación en un 20%. La temperatura máxima de 25 a 26 grados centígrados. La mínima entre los 21 a los 22 grados. También para el día viernes un cielo medio nublado. La temperatura máxima alcanzando los 26 grados centígrados. La mínima en el transcurso de la noche entre los 20 a los 21 grados Celsius. Y para el día sábado también estaremos amaneciendo con ambiente agradable 17 a 18 grados centígrados. La temperatura por la tarde ya empieza a recuperarse un poquito más. El termómetro marcando los 26 a los 27 grados. La probabilidad de lluvia en un 20% un cielo parcialmente nublado y la temperatura mínima de 20 grados centígrados. También le comento las temperaturas y condiciones para la República Mexicana. Para Tijuana un cielo despejado. La máxima alcanzando 26 grados centígrados. Aunque nuevamente en el transcurso de la noche se viene un descenso marcado en las temperaturas. El termómetro oscilando de los 10 a los 12 grados centígrados. Para Chihuahua un cielo parcialmente nublado. La máxima de 20 y la mínima de 12 grados centígrados. Para Mazatlán continúa la temperatura calurosa por la tarde entre los 30 a los 32 grados centígrados. Ya en el transcurso de la noche marcando el termómetro 23 grados. También para Guadalajara 17 con 27. Un cielo medio nublado. En Acapulco se despeja completamente el cielo. La temperatura por la tarde alcanzando 31 grados centígrados. Con sensación térmica hasta de 34. La mínima de 25. Para el municipio de Celaya continúa el ambiente bastante fresco por la mañana y por la noche. El termómetro variando de los 12 a los 14 grados centígrados. También para Torreón un cielo parcialmente nublado. La máxima de 23. Mínima de 16 grados centígrados. En Reynosa se despeja completamente el cielo. Ambiente fresco por la noche. 14 grados. La máxima de 23. Y le comento también que para el territorio tejano, para El Paso y para Macalén estará predominando un cielo despejado. Las temperaturas por la tarde de 24 a 26 grados centígrados. La mínima de 10 a 15 grados. Y como lo estamos viendo para Veracruz aún va a continuar un cielo mayormente cerrado. Es muy baja la probabilidad de precipitación. La temperatura por la tarde de 26. La mínima de 24 grados centígrados. Y para toda la península de Yucatán estará predominando un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas por la tarde oscilando de los 28 a los 31 grados centígrados y las mínimas de 21 a 23 grados celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente lunes.